Y muy buenas a todos chavales y malditos, somos gameplays de minecraft y bueno chicos nos encontramos en la modalidad de skywars y bueno Madre mía como se nota que llevo una semana sin grabar, de hecho se me ha olvidado hasta las palabras y bueno espera quiero leer una cosita Ehm, bueno, ahora le respondo a la ugugugugu What? Vale se voy a hablar un segundito Y bueno, que contaros chicos, que he estado malo, bueno he estado malo y sigo malo y porque hay nieve ahí, creo que alguien ha votado nevado Pero yo como no tengo desactivado las partículas, pues mira, es decir que porque tengo desactivado las partículas si vas a 500 FPS, pues porque no me gustan las partículas directamente Y bueno, dale mute, bueno ya le respondió el Y bueno, vale me viene alguien, no me viene alguien, ah es como un play, vale vale Y bueno, he aprendido una nueva forma de, ay, vale, iba a decir de hacer el puente más rápido que bueno, ahí se muestra un poquito Cuidado chavalín que te caes, cuidado que te caes chavalín, ahí está, dios madre, me ha explotado ahí una pompa Vale, ese chico también me dijo que era suscriptor, pero no sé, un stand plus de suscriptor con su kit de rango, pues a lo mejor a la gente no le gusta a él Hola, como play, no, 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 vale, venga, vamos a hacerle team, porque mira, da igual que sea de rango o no, es suscriptor y que de team No era hacker, ¿no? No sé si me lo dice a mí el SARS este, pero bueno, hostias, ¿quién es este? Vale, dale ese bolito Esa bolita, cuidado, cuidado, no tan rápida, no tan rápida, vale, vale, espera, esto porque es un topata, oye, ratas, me llama ratas Porque se cayó, vale, ¡ah! ¡Qué susto me ha dado este chaval! Vale, vale, fácil, fácil, fácil Espérate que me mata, espérate, espérate Chicos, os voy a decir una cosa, y es que cada vez que hagamos team, si me vais peleando con alguien Por favor, no hagamos dos contra uno, directamente no me quitéis la kill, ¿sabes? Porque en plan, yo estoy peleando con el trai chavalín, tan contentito de la vida, viene un suscriptor y va, me la quita y le persigue, perdón, por favor Compañero, yo quiero jugar como una persona normal, por favor, déjame, si estoy peleando contra una persona, déjame terminar el pupe Y bueno, ya después de si me mata y queréis hacer la peña, pues mira, eso ya es lo que queráis Pero bueno, Dios, qué bonito es esto, ¿eh? De nuevo, ya ha pasado diciembre, pero bueno, sigue haciendo un poquito de frío Vale, venga, aquí te empujo Vale, quedan tres personas, Hugo, Dash, Arce, vale Casi mejor estoy por ir para allá, ¿eh? Vamos, vamos para allá, vamos para allá No, 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 combo, 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 vale, vale Iba a decir, combo, tú vete para allá, yo me voy para acá Tú vete para acá Y bueno, como he estado comentando antes, por qué soy malo Uy, soy malo Por qué básicamente no he subido vídeo en este tiempo, en esta semanita Y bueno, es porque he estado malo, de hecho hice una cosa, un anuncio de esos, que sale en YouTube De estos que escribimos los youtubers, y pues eso, y vale, voy a comer tres manzanas rojas Porque me estoy muriendo de hambre Y bueno, básicamente, chicos, es porque he estado malo Bueno, he estado malo, y si me notéis un poquito la voz cambia No es que me haya absorbido en este terrestre y me haya indietado unas nuevas cordas Uy, cordas Unas nuevas cuerdas bocales, y no es porque sigo malo, básicamente Y bueno, ¿de qué estoy malo? Pues no lo sé, no lo sé ni yo Me duele la cabeza, la garganta, la tripa, no, la tripa no, pero Pero sí me sentí Como Playz te dije que, bueno, no se lo dije, pero bueno Básicamente malestar, dolor de cabeza, garganta y punto Ahí vale, ahí está Sarce Como normalmente Vale, va la guiadillo Yo me he caído, no sé ni por dónde Y ahora no me dejan subir Vale Este, no, es que me va a tirar Me va a tirar La guiadillo La guiadillo Vale, se nota que esa armadura es Muy difícil de romper Hola, hola, hola Hola, vamos pa'l medio, hacemos un pequeño PGP Che, como Playz que llegas Ahí te he visto, combo Vale Ya estamos casi en el medio, se podría decir Y bueno ¿Qué más comentaros? Que la antigua capturadora con la que llevo grabando Ah, vale Ha muteado y pensé que la había baneado Y vale, con la que llevo grabando básicamente un año Esta que me ha hecho los vídeos bien A ver, no bien, sino que me ha permitido grabar básicamente Pues, la he quitado ya Porque ya he visto Bueno, ya me he comprado mi nueva tarjeta gráfica Con la que puedo grabar con cualquier programa de grabación Y ahora mismo estoy grabando con el OBS Espero que se vean bien los vídeos Vamos, ya antes he hecho una pequeña prueba Y si se veían perfectos Pero bueno Después Al editar supongo que También se verán igual de perfectos Que como está haciendo las pruebas Uy, se te ven Se te ven Los calzoncillos Vale Los pantalones, compa Che, cuidado que te cae una flecha Vale Porque digo Che, Sergio Te copias del país que diga eso No Es que la No, 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 no No, no, no No te yunques cosas No, no, no No, no, no Deja, deja Yo me quedo esto Pa' mi Pa' mi Pa' mi Y pa' mi Muchas gracias Vale Cuatro yunques Venga, pero ponte el Ah, vale Si son pantalones Si, si, si son pantalones Vale Uno Vale, ya Vale, espera Espero que A que se tome Vale Che, concentrado Sergio Che, me tira Me tira, no me tira Ay, Dios El lag me ha salvado Vale, ya está Ya está, ¿no? Madre mía La ha quemado Porque no podía moverme Si te das cuenta En plan, está por aquí Y nada Y bueno, menos mal Que le he puesto la lava Y se ha salvado con eso Porque si no Se hubiera tomado Una manzana dorada Y se hubiera salvado La vida Y bueno, chicos Siguiente partida Vale, chicos Nueva partida En el mapa de internet Y bueno Pues si lo preguntáis La gráfica que he encontrado Es, bueno Voy a dejar aquí un segundo Para que lo veáis Y pausáis el vídeo Y la buscáis Que está, pues Arriba a la derecha Estará por aquí La tarjeta gráfica Y bueno, la verdad Me gusta un montón Me habrá subido Unos 300 FPS Pero bueno Desde Sergio Me bautizo Vale No, no, no Noche, no Noche, no Noche, no De día, día, día Clima Vale, pues ha salido de noche Qué bien Vale, una hacha Perfectísimo Perfectísimo Y bueno Qué más contaros Que voy a planear Bueno, voy a planear No, sino que he hecho No la he hecho Pero sí estoy planeando Hacer una serie nueva Que a vosotros os va a encantar ¿Por qué lo digo? Voy a ver La serie En sí No sé cómo llamarla Pero supongo que será Youtuber con suscriptor O con suscriptores No sé ¿Por qué? ¿En qué consiste? Cuando empiezo a hacer la serie Este chaval tiene una espada muy bonita Me la ha regalado Muchas gracias Cuando empiezo a hacer la serie Pues es como que no es igual ¿Por qué no es igual? Porque esa serie es con vosotros Con los suscriptores ¿En qué consiste? Pues mira Una vez por semana supongo Subir un vídeo En el que yo Jugaré con suscriptores Pero no un vídeo normal Y corriente de suscriptores Vale Este chaval tiene el arco De retroceso Joder Que si tiene retroceso Tiene De todo Sí, cuidado Vale, perfecto Y bueno Básicamente Diré en un vídeo Chicos Pásarme vuestros skypes Y a uno Le contactaré en llamada Y bueno Básicamente hablaré Con los suscriptores Con vosotros Joder Qué pesado es este chaval Mira Chavalín Ya está Tú no me vas a tirar Con ese arco ¿Por qué no? Ay, Dios mío Vale, vale, vale Cachó galletas ¡Sí! Ahí está Por el lado Por el lado Toma ya Por el guarro Sí Tú sigas disparando En el aire Y bueno Esa serie La haré Vamos a la siguiente partida Y bueno Chicos Nueva partida En el mapa De Stonehenge Y bueno Esa serie La comenzaré En Pero cómo que saltó Dios Qué clase de loco Es este Y bueno Esa serie Como estaba comentando La comenzaré En En aproximadamente Dos meses Cuando A ver Ahora mismo Tengo 1700 Suscriptores Y subo Unos Ciento No sé cuánto Por mes Y voy a decir Por día O sea, a mí me gustaría subir eso por día Y bueno Cuando lleguemos a los 2000 A los 2000 Y no Madre mía Acércate como estas con las palabras Vamos Que empezar esta serie Yo creo que os va a encantar A mí también Porque aparte Así os conozco un poco Y bueno ¿Por qué decidí hacer esta serie? Pues Porque me apetece Básicamente hablar con vosotros En plan Yo Contigo Hola Buenos días Y eso Y a ver qué me contáis Y todo Y a ver cómo jugamos juntos Y bueno Muchas personas Me pasarán su Skype Y luego me dirán No tengo micro Güe Digo no Micro no Micro solo pasar Skype Los que tengan micro Porque esta serie Es para yo Para yo hablar con vosotros ¿Sabes? Y si es posible Tener un micro decente Y que no salga Ruidos por ahí extraños Como si estuvieran Matando a alguien ¿Sabes? O castrando a un perro Pero bueno Básicamente Chicos Lo que quiero decir Es que Próximamente Todos vosotros Podéis hablar conmigo Y este chaval Puede caerse Hasta luego Y yo creo que Va a ser muy buena la serie En plan Va a durar bastante Habrá un momento Que la tenga que dejar Porque habrá 8000 comentarios Por vídeo 8000 es un Es un Me refiero a esta Que no es irónico ¿Sabes? En plan Para que la gente No me diga Eh Sergio Te escribió la fama Y bueno Madre mía Doble pelota Y bueno Que más comentarios Que ya está Básicamente Vale Mi fast bridge Que bonito Bueno Eso Sí Sergio Usa su autoclick Lo sé No, no uso Autoclick Obviamente Vale Hola 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 Madre mía Como empuja Ah vale Vale Es que está El laguerillo Vale Ahí vemos Bloques Poniéndose solos Y bueno El proyecto Ese que comento Una vez Pues Sigue en desarrollo Básicamente Lo está haciendo Con Eric Bueno A ver Yo le estoy Ayudando Yo no le estoy Haciendo Y bueno Madre mía Eso me pasa por tonto Vale chicos Ahora sí que sí La última partida Y bueno También quiero comentaros Que podría Podría Perfectamente Subir un vídeo A 1080p 60fps Solo que No lo voy a hacer Porque me pesa un montón Y yo Pues mis vídeos Los hago rápido En plan Lo grabo Y en menos de dos horas Pues ya está en Youtube ¿Sabes? En cambio Si lo tengo que grabar A 1080p 60 Pues de dos horas Pasa a cinco Y no, 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 no Yo no quiero perder ese tiempo Y bueno Vale Vamos a dejarnos De tiempo Me está dejando aquí De calor como un pollo No sé ni por qué Porque habrá unos Menos 46 grados afuera Pero bueno No pasa nada Vale, espera El agua Me lo quedo Mira, necesito que me toque Unos pantalones de diamante Ya está Bueno, espérate Que los pantalones Se han convertido en perchera ¿Cuántas percheras tengo? Sé que hay muchas Mira Otra cosa Mucha gente me dice Sergio, que no es perchera Es perchera Perchera es de colgar Digo, que ya lo sé Digo perchera Porque me gusta Y bueno Parece ser que me llena el inventario De cosas que no son pantalones Y no me gusta Vale, esto fuera Esto, a ver ¿Cómo ordeno yo esto? Esto, esto para acá Esto para acá Caña no tengo Tengo esto Bueno, algo me sirve Esto y todo lo demás Para afuera Vale Así, así, así Así, así Así Y así Perfecto Y así Vale, vale Y así también Vale, pues me voy a quitar ahí Mucho peso de encima Así que Vale Ahí hay un chaval En el árbol Es un mono, supongo Habrán visto un documental de monos Y quería probar a ver cómo era Madre mía ¿Cómo sale el puente ahora este? Madre mía Y muchas gracias por salvarme Me iba a caer Hola Buenos días ¿Qué tal? ¿Te ayudo? Mira, yo te ayudo Espera, espera Vale, vale Que no Que estoy aquí Vale, vale Hostias Hostias He perdido He perdido He perdido He perdido Madre mía Madre mía Es que te juro que creía que iba a perder Vale, espera Joder, otra vez tengo todo el inventario Aquí está, aquí está Iba a decir Otra vez tengo todo el inventario lleno de cosas Vale A ver Esto fuera Vale Esto fuera también Tengo caña No tengo caña Pero tengo lava Con la que puedo Quemar cosas Así me gusta Vale Esto me lo queda así Podría ir Al señor medio De hecho creo que es lo que voy a hacer Y a ver si consigo un poquito de manzanas doradas Para ganar la partida De todas formas ya Queda la mitad de la Bueno, queda la mitad de los personajes de la partida En plan Esto de 12 Pues quedan 6 Y me veo con buenas probabilidades de ganar No sé qué veis vosotros Pero yo sí lo veo Y veo ahí al mono Al pluetax Vamos A dos monos Dos monos Muy bien, muy bien Vale Si alguna vez os digo a vosotros monos Pues no os sintáis ofendidos O sea, es en plan Digo mono porque los monos se suben a los árboles Y esos dos están ahí haciéndose amigos Encima de los árboles Y vale Hay una persona que intenta hacer brisly El rax ese Y bueno, Diego ¿Para qué hacer brisly si sabes hacer un puente como el mío? Como el fast bridge Y bueno Es que el fast bridge es Es la pera La pera limonera Y bueno Vale, voy a tirar todas estas cosas Que no me sirvan Así, ¿eh? Hay una chai del kit Madre mía Vale ¿Puedo lanzar una flechita a alguien? ¿No? Vale Pues es que Hay uno por ahí que tiene un kit El kit este Del full diamante Pero bueno Ahora que lo han rebajado No hay tanta diferencia ¿Sabes por qué? Es en plan full diamante Porque con protección 1 Y eso es bueno Porque antes era full diamante Con protección 3 Y eso sí que era imposible de romper Y bueno Saludemos un salito Para combo play Hola combo play Y vale Mira, mira, mira Sí Que no le No, no No se cae yo No se cae yo Vale Pues ahora tenemos que Bueno Quedan dos personas Aparte de yo Mira, mira A partir de ahora No, no No, no, no No, no, no No, no, no Adiós Vale, vale, vale Ya ver, ya ver No, no, no Pero tú construye Toma Que eso era de bienvenida Para la partida Para el vídeo Y bueno Tengo un pelo Aquí Ya está Tiene un pelo en la lengua Supongo que sea del gato Pero bueno No me como gatos, eh Supongo Es mi gato Que pues me da mimos Y pues antes me quedo dormido Y él estaba en mi cabeza Y pues eso es lo que pasa Cuando tu gato Se queda dormido en tu cabeza Vale, esto fuera Esto fuera Pero ¿Cómo tengo el inventario Traiciono de cosas? ¿Qué pasa aquí? Vale Esto fuera Esto fuera Esto fuera Vale, chicos Como la anterior partida Bueno, como esta está durando un montón No creo que el Primer vídeo de OBS Que me he pasado un montón Dure un montón Lo que voy a hacer Va a ser eliminar la anterior partida Que bueno No conseguí hacer nada ¡Toma ya! Vale, vale Me doy una flecha En plan Toma ya Porque ese chico es bueno Y me lo he cargado Y así no tengo que sufrir más En toda la partida Y vale Si no recuerdo mal Había una persona Por esta zona del mapa No, no lo sé Vale, vale, vale Vale Pues me voy a ponerle No, no, no Chicos No utilizo Vale, ahí está Esta que se le ve el tag De Marquito Hola Marquitos Marquititos Si no le importa a usted Yo voy hacia su isla Está atrás de la isla No, si no te preocupes Ya lo sé Como play Creo que es el que me lo ha dicho Y vale Tengo que tener cuidado Porque como me tire Ahora haciendo puente Me voy a cagar en muchas cosas No cagables Vale, vale No, no, no Chicos Que ese grito es una prueba Para ver si mi garganta Ya estaba recuperada Me parece ser que Que sí está recuperada Pero me duele un poquito Al gritar Sergio, cúbrete un poquito Ahí está Ahí está Ahí está Tranquilo, tranquilo Vale, hago así Hago así Y hago así Perfecto Hola 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 Ahí está en el agua En el agua es mejor Porque Vale Este chaval Me está tocando las narices Vale, vale, vale Vale, está cogiendo ángulo Para intentar tirarme Pero es que no puede Y me caigo solo Qué tonto soy De verdad Y es que chicos No había saltado por él Porque es que si me lanzaba Me quitaba el doble No, el doble no Pero si Tres corazones De caída Y pues ya Tenía una desventaja Impresionante Y bueno chicos No voy a grabar otra partida Porque tengo que subir El vídeo ahora mismo Ahora mismo Hola ComboPlays Oye ComboPlays Tienes una skin Un tanto interesante Pero bueno chicos Espero que os haya encantado El gameplay Si os ha gustado Si os ha gustado Un buen like Yo soy Sergio Y Adiós chavales No voy a grabar otra partida